El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, destacó el potencial minero que tiene Perú, el cual se traduce actualmente en una cartera de 51 proyectos mineros valorizados en 54.556 millones de dólares. Asimismo, enfatizó la voluntad política del Ejecutivo para promover el desarrollo de esta actividad económica. En comparación con otros países, nosotros tenemos un potencial muchísimo más grande. Y nuestra cartera de proyectos, lo decía, actualizada al mes de marzo, está conformada por 51 iniciativas que engloban, yo me quedé corto, 54.556 millones de dólares. El titular de la PCM añadió que pronto se iniciará la construcción de seis proyectos mineros importantes, Corani, Reposición Raura, Reposición Tantahuatay, Chalcobamba Fase 1, Ampliación de Huacapetí y Romina, con una inversión de aproximadamente 1.500 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, señaló que, luego del reinicio de actividades en el proyecto cuprífero Tía María en Arequipa, la empresa Southern Peru proyecta invertir cerca de 10.000 millones de dólares en una refinería en Moquegua, lo cual refleja el potencial de la minería en el sur del país para gatillar otras inversiones. El ministro señaló que existe un interés para la ampliación de terminales portuarios en el sur para sacar adelante los proyectos mineros como Zafranal en Arequipa y San Gabriel o Los Calatos en Moquegua, minas que entrarán muy pronto en producción. El Ministerio de Energía y Minas iniciará desde el próximo 15 de julio un proceso de socialización del proyecto de la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Dicho proceso se daría con diversas entidades, así como la sociedad civil organizada, algunas federaciones y la academia, con la finalidad de recoger sus inquietudes y comentarios. La idea es tener un marco legal que nos permita regular la pequeña minería y minería artesanal, porque el proceso de formalización debería llegar a una culminación, ya que entendemos que, como todo proceso, este también tiene una temporalidad. Así lo señaló Mayra Figueroa, titular de la Dirección General de Formalización Minera. Figueroa remarcó que todas las propuestas legislativas y estudios que fueron presentados en el Minem ya fueron analizados y que uno de los principales cuellos de botella del proceso de formalización es la obtención del contrato de explotación que debe suscribirse con el titular de la concesión minera. Antamina se encuentra tomando medidas estratégicas para ampliar sus operaciones en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, región Ancash. En mayo, la empresa presentó dos solicitudes ante el Ingemet para la concesión de un total de 1.100 hectáreas. Esta expansión busca asegurar el crecimiento y sostenibilidad de sus operaciones mineras a largo plazo. Víctor Govitz, presidente de Antamina, detalló que tras recibir la aprobación del SENACE para la modificación del estudio de impacto ambiental en el primer trimestre de este año, la compañía está lista para iniciar las obras y la compra de equipos necesarios para estos proyectos. La vida útil de Antamina estaba originalmente proyectada hasta el 2028, sin embargo, con la aprobación de la MEIA se podrá extender hasta el 2036. Esta extensión no implica una expansión de la capacidad actual, sino una optimización y mejora los componentes dentro del área actual de cooperaciones en la zona de Yanancacha, El presidente de Southern Perú, Óscar González Rocha, explicó que es necesario modificar el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María para replantear la provisión de agua. Esta modificación responde a una solicitud del gobernador regional de Arequipa, Rogel Sánchez, asegurando que la infraestructura de la represa no afectará a la región de Moquegua. Como se recuerda, el plan para el proyecto era utilizar agua de mar desalinizada mediante osmosis inversa, pero ahora la empresa decidió abastecerse de agua a través de una represa que se construirá sobre el río Tambo. Esta represa tendrá una capacidad de 60 metros cúbicos de agua, de los cuales 7 metros cúbicos se destinarán a las dos unidades de producción, Tía María y La Tapada, y los restantes se destinarán al uso agrícola y ganadero en el Valle del Tambo. Actualmente, el estudio técnico para la construcción de la represa está en proceso y se espera que concluya en agosto. La construcción tomará aproximadamente un año y medio. Paralelamente, se avanzará con las obras del proyecto Tía María que se espera estén concluidas entre finales de 2026 e inicios de 2027. Nexa Resources ha anunciado la negociación en curso para la potencial venta de su proyecto de cobre y molibdeno Pucajaca, situado en Huancavelica. La venta de este proyecto podría permitir a la empresa reasignar recursos hacia otras áreas estratégicas, optimizando su operación global y aumentando su rentabilidad. El proyecto Pucajaca es un yacimiento significativo para Nexa Resources debido a sus vastas reservas de cobre y molibdeno. Las estimaciones realizadas para la empresa indican un potencial considerable con 157 millones de toneladas de recursos totales. En términos financieros, Nexa ha mostrado un desempeño positivo, pues al cierre del primer trimestre del año, los ingresos netos consolidados ascendieron a 188 millones de dólares, un incremento a los 178 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. La central eólica Huayra Extensión, ubicada en la provincia de Nazca, en Ica, inició su operación comercial luego de recibir la aprobación del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Dicha central tiene una capacidad instalada de 177 megawatts y una inversión de 188.5 millones de dólares. Está conformada por 30 aerogeneradores de 5.9 megawatts cada uno, considerados entre los más grandes y potentes de Latinoamérica. Con este hito, nuestras centrales eólicas Huayra 1 y Huayra Extensión se posicionan como el parque eólico más grande del Perú, con una capacidad de 310 megawatts, que refuerzan el suministro de energía sostenible, confiable y competitiva que el país necesita para impulsar sus industrias y el bienestar de la sociedad, enfatizó Marco Fragale, CEO de Origen. Cabe resaltar que, durante el periodo de construcción de la central eólica, se contribuyó con la economía de los residentes de Marcona y de Nazca. Se crearon más de 500 puestos de trabajo, tanto en el proyecto como en las actividades alrededor del mismo, de los cuales más de 200 fueron desempeñados por Iqueños. El plan tiene, es uno de los yacimientos más grandes de plata en el mundo que no ha estado desarrollado todavía. Va a tener una producción fuerte, sobre 15 años. Tenemos, tenemos el EIA y permisos de construcción. Tenemos el respaldo de las comunidades. Tenemos un plan bien desarrollado para construirlo. Y hemos reiniciado nuestras acciones para el financiamiento. El yacimiento tiene 138 millones de toneladas en la reserva. Y cuenta con 229 millones de onces de plata, 2.7 mil millones de libros de plomo, y 1.7 mil millones de libros de plomo. Pero muchos proveedores de cada día, y eso creo que es la parte que muchos están muy interesados. ¿Cómo vamos a gastar esos 580 millones? ¿Y cuánto estará gastado acá? En general, 70% está previsto estar gastado en Perú. Minado, 62 millones. Movimiento de tierras, 103 millones. 63 millones. Concreto, 20 millones. El servo de arquitectura y estructura, 35 millones. Y todo eso, 100% comprador. Los equipos de mecánicos y tubería, poco menos un tercio de 180 millones. Eléctrico y instrumentación. Y un poco más porcentaje, 50 millones, 60% acá. En total, 2 tercios de los costos directos estarán gastados directamente acá en Perú. Y en total, 70% es el 580. Voy a dar un recordatorio que eso es lo que hemos previsto en 2019. Tenemos un respaldo de las comunidades que realmente me parece extraordinario. Trabajamos en la educación. Tenemos, tienen expertos en mejores pecuarios, en la materia genética, y un montón de otras áreas de investigación científica. El mejor problema con Curov es que es un proyecto muy, muy, muy large con un gran interés. Pero tiene un gran capital costo. Y Barcreek no es, en comparación, un gran empresa. y tratar de alcanzar el financiamiento sin tener todos los beneficios de este proyecto dejar el compañero, los compañeros, los compañeros y nuestros compañeros aquí en Perú eso es el desafío de financiar en el correcto modo que mantiene más valor como posible Potentemente, hay mucho en el flujo ahora mismo Hemos ido atrás y hemos visto algunos de los testes y estamos investigando la posibilidad de incluir algunos cambios en el proceso basado en esos investigadores que puede o no cambiar nuestras escaleras en los próximos meses As well, we are looking at the potential of additional resources within the Karani concesion bar So there's a lot of things in flux right now that we're checking out My expectations in general are Karani Based upon the excellent work that the team here in Perú has done with the communities is that we will end up finding a way to achieve value for both the local stakeholders, our communities, the shareholders of Bear Creek, and Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora bien, cuáles son las tendencias y tecnologías que van a impulsar estas industrias Y aquí estamos hablando de tendencias globales Habían 22 opciones Y en esas 22 opciones lo que vemos en el Perú, voy a empezar por el Perú Lo primero, la primera tendencia es innovar, foco en la innovación Productividad impulsada por la tecnología Y los datos como un activo transversal para toda la organización Obviamente el tema de ciberseguridad viene de la mano con el uso de nueva tecnología El uso de datos y la disrupción de la inteligencia artificial en nuevos ámbitos O en todo caso podríamos llamar la omnipresencia en la inteligencia artificial Porque todo el mundo habla de eso Pero todavía para consumirla hay que tomar ciertos pasos previos Y generar y gestionar muy bien las expectativas de lo que se va a tomar Y en el caso del minero metalúrgico lo que podemos encontrar es la productividad Impulsada por la tecnología como la tendencia más importante Lo cual no se condice para nada con lo que estamos pasando en el país Creo que todos los sectores están entendiendo que la tecnología es un habilitador No tengo acá esta lámina Pero encontré un estudio de la Organización Internacional del Trabajo Que dice que por cada hora que nosotros trabajamos en el Perú En promedio generamos 12 dólares Sin importar cuánto costamos o cuánto aportamos El promedio es 12 dólares por cada hora que trabajamos Frente a unos 70 dólares de Estados Unidos Frente a 45 dólares de Panamá Vemos que nosotros estamos, qué pena que no la puse Pero estamos como que en la mitad Con un promedio de 17 dólares por hora en Latinoamérica Y todos los demás son países muchísimo más chiquitos ¿Eso qué implica? Que no somos suficientemente eficientes En producir dinero con la hora que trabajamos ¿Y cómo podemos hacer para el contrario? Bueno, la productividad generada a través de la tecnología La tecnología nos abre a temas de innovar en productos Innovar en procesos e innovar también en la parte de tiempos y eficiencias Obviamente habíamos hablado antes de la adaptación a las nuevas regulaciones Como un segundo punto que es bastante importante Y el foco de innovación que también es coherente con el tema de lo que pasa en Perú Ciberseguridad no es ajeno para nada en el sector minero Obviamente mientras más se están conectando Cada vez eso es más importante Que se tenga cuidado Y mayores requerimientos legislativos Que van muy asociados con el tema de regulaciones Si bien vemos que el tema de industria 4.0 Puede haber bajado a dos niveles Sigue todavía estando dentro de los top Acuérdense que son 22 opciones Yo tomaría inclusive que acá Esto de datos como activos transversales El tema de ciberseguridad Y el tema obviamente de adaptación a regulaciones Asociado a la productividad Para impulsar por la tecnología Como las tendencias más importantes Ahora si nos vamos a tecnología Y en relación al sector minero metalúrgico Si hay una particularidad muy propia Que es que los temas sociales, ambientales Y tendencias regulatorias impactan muchísimo Y es un desafío interno Con el que tenemos que vivir en este sector Es a nivel, cuando hablamos de los desafíos Para incrementar el crecimiento Y la participación de mercado Salía algo muy particular Que era porque hay falta de talento ¿Por qué lo menciono acá en el instituto? Porque creo que estamos conectados En todos los jueves mineros Además de estar conectados profesionales También tenemos muchos profesionales jóvenes Y muchos estudiantes Entonces los invito a poner el foco ahí Y preguntar un poco más Para que se puedan capacitar mejor Y realmente ser el súper talento Que se requiere hoy día Con estos nuevos desafíos Ya somos capaces Por ejemplo De entregar equipos A niveles autónomos Sistemas de conexión mixto Interoperatibilidad De flotas Llevando a que la minería Va a tender Hacia una minería Con cero emisiones De descarbonización Va a ser una minería autónoma En tiempo real Y además con inteligencia artificial Ese es el objetivo Que se tiene Y bajo ese aspecto Nos hemos desarrollado Que el camino ya está Marcado Como muchas personas dicen Lo único que tenemos De seguridad Es que viene el cambio Y lo más importante Y claro Que es la etapa De la transformación digital De eso no nos vamos a salvar Hacia ese camino Vamos a ir Y todas las actividades Tarde o temprano Van a llegar a ese punto La minería Afortunadamente En el Perú Ya está en un proceso De transformación digital Y nosotros Como proveedores Estamos ayudando En ese proceso Ahora Estamos viviendo Quizás Un entorno De mayor confianza De hecho A junio De este año Es la primera vez En el año Que las expectativas De los empresarios Mineros Respecto a la economía En los próximos 12 meses Están por encima De la del promedio De empresarios No hay un sentimiento Positivo Y estamos Con las expectativas Más altas Desde marzo Del 2021 Entonces por ahí Esa era una pregunta Y acá también El sector minero Juega un rol importante Porque Cuando aislamos Al sector minero Del resto de la economía Y comparamos La productividad Lo que produce Cada trabajador Vemos por ejemplo Que la productividad En regiones Como Apurín PASCO O ANCASH Sin considerar El sector minero Se reduce En 60 50% Respecto a la productividad Laboral Total Entonces Claramente Incluso a pesar De que los empresarios Del sector minero Identifican La productividad Y la mejora Y la capacidad laboral Como uno de los principales Desafíos Esto es Esto es Mucho más grande En el resto De sectores Y esto genera También Un problema Para la generación De encadenamientos Productivos Que es otro tema Que hemos visto En Videnza ¿Cómo la minería Genera encadenamientos productivos Y cuáles son los determinantes De esos encadenamientos? El nivel educativo Que tiene una relación directa Con la productividad Es uno de ellos Entonces Mientras Podamos mejorar Esta productividad De los trabajadores Incorporando también Obviamente Las habilidades Digitales Va a haber mayor potencial De generar Encadenamientos productivos Lo cual a su vez Trae un desarrollo Más integral Sabemos que hay Mucha presión Respecto a Queremos mayores recursos Porque hay Necesidades Minerales Por La transición energética Y Mucho Se ha hecho Para abordar Estos Retos Y desafíos Regilación nacional Estándares internacionales Y un mayor escrutinio Sobre asuntos Ambientales Y sociales Y de gobernanza Si pensamos En el tema Social y ambiental Esto me hace pensar En el ranking De las 10 principales Riesgos de negocio Para la minería Que elabora EY también Y que para el 2024 Clasifica o califica Los problemas ambientales Y sociales Como el riesgo Número uno Y menciona En su informe En su reporte Que un enfoque En el impacto Neto positivo Y un mejor uso De datos Puede ayudar A satisfacer Las crecientes Expectativas Si hablamos De un enfoque En el impacto Neto positivo Podríamos hablar De Michael Porter Porque en el 2011 Dijo Cita No son suficientes La responsabilidad Social clásica De los empresarios Ni la filantropía Para responder Con efectividad A las necesidades Sociales Se debe Redefinir El propósito De las empresas En torno a la creación De valor compartido Porque de eso Depende su progreso Y éxito Y esto no es otra cosa De conectar El éxito empresarial Y el bienestar Comunitario O ganar éxito empresarial Y ganar prosperidad Comunitaria Y en el sector Esto significa Se puede ganar Éxito O ganar Mayor producción Minera Y ganar Mayor desarrollo Territorial Si pensamos En ganar-ganar Con un enfoque De beneficios mutuos Y eso Está basado En cuatro principios Básicos Que tenemos que involucrar A todas las personas Para abordar Los retos Y desafíos O sea Cómo hacemos Para solucionar Los problemas De manera conjunta Y enfocarnos En los intereses En necesidades Preocupaciones Y aspiraciones De las personas Más allá De las simples Posiciones Demanda O exigencias Bienvenido a bordo Déjate llevar Por la compañía Aérea española Con la que vuelan Cada año Más de 10 millones De pasajeros A más de 50 destinos En todo el mundo Disfruta de la unión Entre tecnología Y confort Que ofrecemos En nuestra renovada Flota de aviones Más modernos Y sustentables Nos gustará Verte pronto Muy pronto Estamos muy conscientes Del nivel de pobreza Que hay en Cajamarca Y de muchos impactos De la pandemia Que aún no han sido superados Por ello Queremos analizar De qué manera Podemos generar oportunidades A través de proyectos De inversión Que potencian Entidades económicas Que generen empleo Y proveer Que un bienestar Integrado Para todos los ciudadanos Cajamarca Tiene todo Hay que aprovechar Los recursos Esta mañana Ingeniero Miguel Cardoso Profundizará Acerca De la cantidad Y calidad De proyectos Mineros Que tenemos En el país Cartera valorizada De más de 55 mil Millones de dólares Siendo Cajamarca El principal destino De esta inversión Concentrando El 34 4% Del valor De estas inversiones Son más de 18 mil Millones de dólares Que podrían Concentrarse En nuestra región A través De la industria Minera Para desarrollar Las grandes Minas Que tenemos Para desarrollar En el cobre En Cajamarca Y luego En cobre Fíjense ustedes Como hemos venido Creciendo Hemos duplicado Nuestra producción En pocos años Llegamos a 1.4 toneladas De cobre fino De producción De producción Hoy estamos Por lo menos El mundo El mundo está diciendo Perú y Chile Están Tienen Excesivas Reservas De cobre Hacemos Doble clic En Perú Cajamarca Es la región Que tiene más Potencial minero Entonces quiere decir Que Cajamarca Es la región Que tiene La mayor oportunidad Con la transición Energética Del mundo Mira increíble Este viaje ¿Cómo uno podría Pensar Que la transición Energética Que está viviendo El mundo Se ha convertido En una oportunidad Histórica Para nuestra región Cajamarca Yo recuerdo Que a los comienzos De los 90 Se empezaron Proyectos De joyería Acá en Cajamarca Para dar de valor Agregado al oro Pero después No se han continuado En Perú Tenemos la platería Por ejemplo Que es Bien cotizada Internacionalmente Pero también Hay otras industrias Que se pueden Desarrollar Acá con Todo el potencia Que tienen Ustedes tienen oro Son los terceros Productores Antes Eram los primeros ¿No? Tienen que recuperar Ese liderazgo Son los Sonciados En plata Somos Treciados En pobre Somos Cuartos En carbón ¿No? Además Tienen otros No metálicos En la región Que son Que son Muy cotizados También Y que se pueden Desarrollar Entonces Cuando sumamos Para tener un número Adicional Muchos estudiantes Aquí son Muy buenos Con los números Tenemos 120 millones De toneladas De reservas De reservas En cobre En todo el país 120 millones De toneladas Cuando sumamos Lo que tiene Australia Lo que tiene China Y lo que tiene El Congo Tienen El doble ¿Es más fácil O más difícil Hacer minería En esos países? Si es más fácil Probablemente La inversión Vaya para allá Antes que para acá ¿Sí? Porque la oportunidad Es para todos No es solo Para nosotros Ahora ¿Qué nos hace falta? Nos presentaban Este trípode Oscar Nos presentaba El trípode Y nos decía Recursos naturales Educación Gobierno Gobernanza Gobernantes Recursos naturales Creo que está Por descontado Lo decimos Una y otra vez Y por el análisis Que hagamos Se reafirma Que en eso Estamos inmensamente Bendecidos Nos falta Educación Nos falta Gobernanza Nos falta Capacidad de gobierno En eso ¿Qué estamos haciendo? Yo sí creo Que hay muchas cosas Que estamos haciendo Mucha gente En Cajamarca Apuesta por la minería Pero no lo expresa No lo ha expresado Porque como dice Fernando Muchas veces Reciben tomates Pero eso ya se acabó Y son lecciones aprendidas Hemos entendido Que la minería Es desarrollo Hemos entendido Que la minería Es progreso Es superar Los cines de desarrollo humano Para hacer realmente Cambios significativos Entonces ¿Cómo hago Cómo significativos Y decir Que de acá a unos años Cajamarca Con su cobre No esté puesto En los automóviles Tesla Sino que Cajamarca También diga Que tiene ingenieros Que han desarrollado Los motores De esos automóviles No solamente Seamos exportadores De materias primas Pero eso es un cambio Eso es un proceso Pero ¿Cómo lo vamos a hacer Si las empresas Que transfieren La tecnología Que transfieren El conocimiento Que nos dan Las pasantías De innovación En este caso Las empresas mineras Porque ya escucharon La inejecución La deficiencia De la dilución En el gasto público Son las empresas privadas Realmente Las que van a traer Esta transferencia Tecnológica ¡Gracias!